Con los procesos en que se encuentra nuestro país, en estos momentos quisimos despertar, antes de despertar, añá en octubre, despertar las buenas espirituales de aquellos hombres ilustres, de aquellos grandes hombres y de aquel comandante en jefe que para nosotros, para usted el comandante, para nosotros, Olofi, que es quien dirige la tierra, llamar a su espíritu para que su espíritu nos acompañe en las situaciones existenciales que tenemos en este momento en el país. Y entonces también dedicar el tambor de Os Batalá, o manejar al maestro, y tocarle a Os Batalá, que es una decisión a nivel de país, tocarle en todas las filiales del país a Os Batalá. ¿Por qué Os Batalá? Os Batalá representa el médico, Os Batalá representa la paz mental, Os Batalá representa la limpieza. Y eso es lo que le vamos a pedir a Os Batalá, que cure, que sana y que limpie las malas energías de nuestro país. El homenaje a nuestro comandante, como hay un buen dicho que dice, a grandes hombres, grandes homenajes. Muy bien merecido lo tiene, porque así su legado lo dejó destinado en este país.